En las últimas horas se conoció que la presidenta del Instituto Uruguayo de Meteorología, Madeleine Renón, presentó la renuncia a su cargo. La técnica había asumido la dirección del organismo en el año 2016. Según dijo Montevideo Portal, las nuevas autoridades no le habrían dado el apoyo suficiente para seguir. En una reunión al principio del periodo, la ministra de Medio Ambiente, Irene Moreira, le habría dado una serie de nombres que podrían sucederla en el puesto. Vamos justamente a conversar con la presidenta de Inumen, Madeleine Renón. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo estás? Bienvenida. Por la invitación. Bien, a Montevideo Portal le dijiste, me parece que no tengo el apoyo para seguir y sería una irresponsabilidad de mi parte generar en base a lo que yo pienso un presupuesto. Y de ahí tu renuncia. Sí, porque ya estamos en la instancia de presupuesto quinquenal, ¿no? O sea, y uno tiene que elaborar primero su plan estratégico, dónde quiere ver a la institución que estás liderando en cinco años y paulatinamente. O por lo menos así es mi deformación profesional de cuando uno presenta un proyecto de investigación, que quiere hacer la pregunta y ver el camino, cómo puede ir lograndolo. Pero en ese sentido el plan estratégico es fundamental, porque no solo para ti, para ordenarte en esos cinco años, sino hasta para los funcionarios, tener claro hacia dónde vas a ir e ir ejecutando un presupuesto acorde para ir logrando esas metas o objetivos que te estás poniendo. Entonces yo entiendo que sería, yo puedo tener una visión de hacia dónde llevar la institución. En los próximos cinco años generás un presupuesto acorde a eso, pero luego vienen nuevas autoridades cuya idea del instituto puede ser otra diferente, pero lo dejas atado del punto de vista presupuestal. Entonces me parece que es el momento para definir por parte del gobierno, bueno, quienes quieran que sean las autoridades. Bien, en este caso decíamos que Irene Moreira, la nueva ministra, te había dado varios nombres. ¿Eso en qué quedó? ¿Y vas a tener tiempo a hacer una transición? No, no. Bueno, eso está mal publicado por parte del medio que tú mencionás. No es que a mí me dio varios nombres. El 31 de marzo tuve una reunión con la ministra, el subsecretario y parte de su equipo que le había solicitado para informarle un poquito, bueno, en qué estaba INUMED, los procesos que estaban para definirse, y ella me mencionó que habían elevado tres nombres a presidencia. No me dijo ni cuáles y no me compete a mí saberlos. Y que estaba en la órbita del presidente de la decisión de las nuevas autoridades. Luego de eso me empecé a comunicar con presidencia porque no recibía ninguna información para la transición. O sea, ahí evidentemente quedaba claro de que iba a haber un cambio, lo cual es sumamente lógico, pero no tenía la contraparte con quien hacer la transición. Entonces me empecé a comunicar con presidencia y allá por principios de mayo mantuve una reunión con el señor Everpaguas, el director general de presidencia, manifestándole nuevamente lo mismo, pero con más inquietud, porque los tiempos venían pasando y generar un presupuesto quinquenal en una institución para las nuevas autoridades que recién entras, que tenés que conocer un poquito cómo está funcionando, no era fácil. O sea, en la idea de continuar y darle la institucionalidad, continuidad en la institucionalidad al INUMED. Y bueno, él comprendió perfectamente mi posición y quedó en transmitirme una contestación la cual no me llegó y por eso fue la decisión de no continuar para dar ese espacio a las nuevas autoridades. Y Madeleine, ¿tuviste alguna comunicación por parte del Ministerio de quién quedaría en tu lugar o si efectivamente ya se decidió un nombre para generar al menos en estos últimos días, vos trabajas hasta el 15 de julio, en estos últimos días una por lo menos pequeña transición? No, 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 no he recibido, hoy no chequeé el correo, pero no he recibido ninguna comunicación. Renón, buen día. ¿Qué desafíos tiene la meteorología uruguaya? Muchos. Primero, bueno, uno de los temas que también y así al plan estratégico, es, bueno, nos quedó ahí en la gatera, por decir de alguna forma, la instalación, la adquisición del primer radar meteorológico. O sea que eso se trabajó mucho, está todo, solo hay que definir una posición política si se desea continuar realmente con ese proyecto. Que ese proyecto, o sea, digo porque ya estaba toda la financiación, el fideicomiso realizado entre Presidencia de la República a través del SINAE e INUMET, a través, quien lo administraba era la CND, estaba toda la propuesta de una empresa extranjera, estaba el análisis técnico de los asesores internacionales en ese sentido. Y bueno, faltaba ahora, bueno, tener esa decisión más, al cambio de gobierno, de administración, más política de si se quería continuar o no. ¿Cuánto vale y para qué sirve? Bueno, el radar meteorológico vale, ronda más o menos en la adquisición, 3 millones de dólares, que ya estaba hecho el fideicomiso y con financiación la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, la delegación uruguaya había aportado, en su momento, bueno, los directorios de Antel y de UTE y Banco de Seguros del Estado también se habían comprometido a financiar y parte de fondos también del INUMET. O sea que ese dinero ya estaba. Un radar meteorológico, que no es solo la adquisición, o la instalación, ya estaba hasta el predio, iba a estar ubicado en el pueblo Biasini, en el departamento de Salto. Allí, a partir de esa información, el radar lo que hace es como un escaneo en la vertical de los sistemas de tormenta, con lo cual facilita mucho más delimitar, por ejemplo, las zonas donde vas a tener la posible ocurrencia o caída de granizo. No todas las tormentas generan granizo y no todas, en toda la región donde tú tenés la tormenta, va a estar granizando. Por ejemplo, se puede estimar los montos de precipitación. Es una información más, somos el único país dentro de la región que no cuenta con un radar y es fundamental. De hecho, la tormenta que hubo los otros días a nivel internacional, la región en el sur de Argentina, provincia de Buenos Aires y sur de Brasil, se registraron el rayo de mayor duración. O sea, todos los fenómenos convectivos en nuestra región, ya los estuvimos viendo lamentablemente estas últimas semanas, son realmente muy intensos. Y para ello es fundamental contar con la herramienta del radar, porque soluciona el now casting, las tormentas convectivas son de un desarrollo dinámico muy rápido, con lo cual los modelos meteorológicos ahí eso lo pierden, porque no están preparados del todo para realizar eso. Pero más allá de eso, de la adquisición del radar, hay que aprender a sacarle toda la utilidad a esa información, capacitación, generar grupos que mezclen esa información del radar con otras herramientas, con otros modelos. Hay muchísimo para hacer a partir del radar. Y hasta generar, mismo no tienen por qué ser meteorólogos, todo el desarrollo de físicos mejorando con tratamiento de señales. Ahí se abre un abanico muy grande en ciencia y tecnología para mejorar, teniendo el radar y teniendo la información así. Pero entonces eso te condicionaría, ¿no? Si esta administración dice, bueno, continuemos con el radar, bueno, el plan estratégico, digamos, lo tendrías que... te desbalancea, digamos, un poco la balance hacia dónde querés tirar y a dónde vas a apuntar tus recursos y qué objetivos querés ir logrando a partir de los cinco años, ¿no? Durante esos cinco años, perdón. ¿Puede ser la clave, Fernanda? No, la pregunta iba más por el lado de por qué hasta ahora el país no cuenta con ese instrumento. Bueno, como ustedes saben, y mismo se empezó a hablar mucho después del tornado que cruzó la ciudad de Dolores en el 2016, sobre el radar meteorológico. A ver, y en distintas reuniones, desde fuera de mi posición como presidenta de Inumet, porque yo estoy desde la universidad, estoy en temas de meteorología hace mucho tiempo, se viene hablando de la adquisición de un radar. Es un... para ser la primera... el primer radar, lo importante más allá de la adquisición es conformar todo ese equipo que no sea un equipo que sea exclusivo de una institución, ¿sí? Por eso, como nosotros lo pensamos, lo pensamos como proyecto país. Ese proyecto país iba a tener, mismo dentro del fideicomiso, una comisión técnica en donde iba a ayudar, donde estaban los entes más involucrados. O sea, UTE realmente tenía mucho interés y eso lo vemos porque cada vez que a ellos les interesa muchísimo poder localizar o tener una alerta temprana de ciertas cosas, porque también es donde ellos van a poder ir reforzando las líneas eléctricas, porque cada tormenta tenemos unos cuantos usuarios que están danificados, se quedan sin luz. Bueno, el banco de seguros, o sea, de plantearlo así, de esa forma. Pero tal vez había muchos, evidentemente, en que, digamos, si yo lo pensaba solo, como la adquisición de una institución no es bueno. Sí, se necesitaba esta institucionalidad. Ahora, mi pregunta iba más por los tiempos políticos que también ha tenido el tema, ¿no? Porque vos decís, el tornado fue en 2016. Se anunció en noviembre de 2019, es decir, en el mes entre la primera y la segunda vuelta que se iba a instalar este radar, justo ahí lo anunció el Prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo. Y después se le deja al gobierno siguiente, es decir, también uno puede decir, yo comparto desde tu mirada decir esto es lo más importante para el país y no importa. Ahora, ¿se hizo un uso político de este asunto en algún momento? A ver, nosotros como directorio ingresamos en diciembre de 2016, ¿sí? Yo, digamos, tenías que ver y preparar y mejorar otra cantidad de temas dentro de la institución para decir, bueno, ahora estamos más o menos preparados a golpear todas las puertas, estoy hablando, y a explicar claramente muchas veces a las distintas autoridades la importancia de esa inversión. Si esto estoy hablando en la administración anterior, tal vez, seguramente por cómo se planteaba el tema por parte, bueno, de mi persona, por un tema de mi vida académica, se empezó a confiar en eso porque también, recordemos, digo que también pedirle a un gobierno, sea cual sea una inversión a una institución de 3 millones de dólares, cuando la institución antes de eso tiene que mejorar muchos aspectos, difícilmente te lo den, ¿no? O sea, entonces, eso es una realidad que va más allá del tipo de partido político. Se logró eso, se posicionó a la institución y decir, bueno, porque todo eso nosotros no tuvimos en estos 3 años ningún aumento presupuestal, ¿sí? O sea, pero por decisión propia. Quisimos ser eficientes en el gasto y cambiarlo con lo que teníamos. Y también los funcionarios se fueron adecuando a esa nueva propuesta, porque esto solo no se hace. Y los funcionarios se fueron involucrando cada vez más en todo esto, y eso te da una tranquilidad de que planteás un proyecto súper grande y que sabés que tiene una gran posibilidad de éxito. A partir de ello, enseguida, Salto Grande empezó a hacer sus movimientos en la interna para donar o para poner en esa cuenta parte del dinero, y después nos juntamos con autoridades de UTE, de Antel y Banco de Seguros, y bueno, ellos ahí también empezaron a creer que había un grupo que lo podía comandar ese proyecto como proyecto en sí. Se tiraron, sí, los tiempos administrativos, conformar el fideicomiso, eso sí es cierto, en la administración anterior, igual cuando se presentó en noviembre del 2019, ya estaba firmado el fideicomiso, ya estaban contratados los asesores internacionales para armar los pliegos, que de hecho ya estaban trabajando desde hace tiempo, que son científicos muy reconocidos y que hacen mucha utilización de la información de radar, y que pertenecen, uno es de la Universidad de Buenos Aires, de Argentina, y el otro asesor trabaja en el Servicio Meteorológico de Paraná, del Estado de Brasil, si acá no se contrataron ningún asesor ni privado ni conocido, sino que esas relaciones fueron con instituciones a nivel de los países vecinos. Bien, Magdalena Renón, muchísimas gracias por este móvil. No, por favor, muchas gracias a ustedes y por darme la oportunidad. Que tengan buen día. Igualmente, a las órdenes.